El cielo y el infierno están aquí en la tierra. ¿Has visitado el infierno? O sea, creo que todavía no me lo he ganado. No, nunca estuviste ni cerca de tu perfunto. O sea, ni siquiera hace un tiempo de... Me han sacado de las orejas. O sea, uno tiene que ir a terapia antes de casarse. Uno tiene que ir a terapia antes de tomar cualquier decisión. Pero el algoritmo sabe de ti. ¿Qué te está llegando? ¿Pura yucha? No, no, no me llega pura yucha. ¿Qué tal te llevas con Yunda? No me llevo, porque me llevaría. No sé, pues, como son del mismo gremio. No, no, no somos del mismo... Yo no soy médico, ni él tampoco, creo. ¿Alguna vez te ofrecieron ser candidata? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo te ofrecen? Fui candidata a la asamblea. Aquí no hemos tenido ninguna conversación en Instagram. Sí, seguro que sí. Se borran las conversaciones una vez que me bloqueas y me desbloqueas, que eso fue lo que hiciste. ¿Ey, quieres ver algo gracioso? El mejor plan está en casa. Porque ahora tendrás todas las series y películas de HBO Max. Hola, Peter. Incluido en tu plan de internet de fibra óptica. Todo desde 17 dólares. Contrátalo al 505 mil. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50 mil empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El Gobierno Nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50 mil jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello. En Guayas, 16 mil 33 empleos. Pichincha, 15 mil 582. Azuay, 3 mil 635. Imanabí, 2 mil 739. Seguimos trabajando por tu futuro. Salud. Y tus antojos. Tenemos todo. Solo faltas tú. Esto es Katuk. Descárgala hoy para iOS y Android. Castigo Divino, divino rencor. Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas de Castigo Divino. Bienvenidos a una edición más de este subespacio de entrevistas, conversaciones, tertulias. Gracias a quienes permiten que esto suceda. Me refiero, por supuesto, a Claro. Ya puedes ser de los primeros en tenerlo con el mejor financiamiento. Claro, tu nuevo iPhone 15 desde 24. Cuotas de 67 con 19. Y te llega con envío gratis. Pídelo en claro.com.es, cerveza 593, 100% Amorlaca. Una maravilla. Mi viejo y buen amigo, compañero de Mil Batallas. All par. Mi viejo parra. Maravilloso viejo parra. Quiero agradecer también a Katuk, la nueva app. Bájala en Apple y en Google Play. Encuentras de todo en Katuk. Solo faltas Tuk desde tu empleo hasta cualquier cosa que te imagines. Cuscuy, que es el emprendimiento de mi señor esposa. Portavasos y artesanías personalizadas. Ahí están sus redes sociales. De Sovivo. Así que pidan en cantidades industriales. Sin más, para mí es un enorme placer tener esta conversación de esta noche. Junto a una de las comunicadoras de mayor trayectoria del país. Propietaria de un carisma inigualable. Me repiero, por supuesto, a Karol Novoa. Buenas. Hola. Karol. Luis. ¿Cómo estás? Yo bien. Qué bueno. Yo también. Bien también. Salud con tu agua. Sí, muchísimas gracias. Me ofrecieron un vinito blanco, pero al final Dios sabe por qué hace las cosas. Los caminos de Dios son indescifrables. Perfectos, perfectos. Claro, son perfectos. ¿Eres creyente? Sí, soy creyente. No soy practicante, pero creo en Dios, sí. ¿Pero en qué? ¿En el Dios así de los cristianos, tradicional, de barba? No, no, yo creo en un Dios que tenemos y cada uno de nosotros y que somos las personas que tenemos la capacidad de hacer o deshacer y que el infierno está aquí mismo y que aquí está el cielo y que aquí está todo. Pero sí creo en ese ser divino, pero no como lo acabas de mencionar tú, ¿no? Pero tú tienes una conversa con él. ¿Cómo es esta relación con esta deidad? Deidad. Converso. O como sea. Converso. La verdad es que sí. Y no, no, sabes que en mis padres desde muy jóvenes nos han llevado, de hecho nosotros nos bautizamos a los 12 años por obligación porque nos fuimos a vivir a los Estados Unidos y teníamos que entrar a una escuela católica y para entrar a la escuela católica teníamos que estar bautizadas y hechas la primera comunión y todo. Entonces nos hicieron como de golpe todo. Todos los papeles de una semana. Por poco, casarse, nos casamos ahí en la iglesia, en el centro de Quito, en la catedral, ahí nos casamos. Ahí nos casamos, digo, no nos casamos contigo, digo, ahí nos bautizamos. Todavía no, eso no ha pasado. Entonces, pero iba esto de que mis papás nos llevaron a diferentes templos, diferentes culturas para nosotros poder escoger y ver y estuvimos en algún momento en la iglesia mormona con los elders. A ver, pero ellos te llevaban específicamente para, o sea, el plan de la familia era queremos chicas que conozcan cada una de estas. ¿Y a qué edad fue eso? Porque yo quiero hacer algo así con los míos. O sea, desde pequeños era como vamos a ir a la iglesia cristiana y vamos a escuchar. ¿Y ellos qué son? Creyentes igual, o sea, no, bautizados católicos porque como que es parte de la ecuatorianidad. Exactamente, pero ellos querían que si era posible por ellos que escojamos nuestros nombres habría sido, creo que la forma, pero habría que inscribirnos de algún nombre. Así que nos llevaban, qué sé yo, a la iglesia de los mormones de los santos de los últimos días, nos llevaban a la iglesia cristiana y era como se sienten cómodas. ¿Qué les gustó? Teníamos una conversación de eso y al final nunca nos sentimos como atrapadas en ninguna porque llega un punto en el que hay un poco de fanatismo y ahí es cuando se pierde la verdadera esencia. Yo tengo imposibilidad de participar en cualquier colectivo social, sea cual sea, o sea, soy hincha de la liga, pero no podría ser como de una organización de hinchas de la liga, peor aún. O sea, el presidente de la hinchada, dices tú. Claro, pero no, yo soy presidente ahora de mi urbanización, pero hay dos casas. Eso, eso, eso. Hay dos casas, la tuya y alguien más. Y el otro es el tesorero. Bueno, pero mejor que no te salió el tesorero porque sabes o no administrar. No, no, por eso mismo yo delegué la tesorería para no. Claro, para deslindarme de responsabilidad. Solo tomar decisiones. Claro. Pero bueno, tienes un cargo importante. ¿Cuál? El de ser presidente de tu, así hayan dos o tres casas. Dictador de. Dictador. Claro. O sea, se hace lo que él quiere. Ahí se hace. Bueno. Oye, ¿y tú perteneces a alguna agrupación de algo? No. De nada, nunca has participado. Nunca, porque como, al igual que tú, no creo que, pienso que ciertas luchas han perdido su fuerza con el transcurso del tiempo, entonces. ¿Pero alguna te sedujo alguna vez? Pues muchas, mira, yo siempre he querido tener esa bandera de las injusticias y he querido decir, ok, voy a hacer algo en realidad para hablar acerca del tráfico de personas, por ejemplo, que me parece como una de las cosas más terribles que puede tener la humanidad. ¿Cómo se atreven a vender órganos, a vender niños? O sea, me parece horrible. Pero, digamos, a través de mis redes sociales y de los medios en los que he estado, he podido comunicar que siento esta molestia. Pero ya ir a donde ya se está, qué sé yo, digamos, recogiendo fondos para poder hacer eventos y poder… porque he dejado de creer en que eso realmente vaya al lugar donde tiene que ir. Entonces, yo hago desde donde puedo. Y además, zapatero a tu zapato, y si es que tú tienes la posibilidad con tu micrófono, harás mucho también más que otros. Sí, o sea, desde donde puedo trato de colaborar siempre en estas… Oye, y decías, el cielo y el infierno están aquí en la tierra. ¿Has visitado el infierno? O sea, creo que todavía no me lo he ganado. O sea, que he tenido momentos tristes en mi vida, por supuesto que sí, pero no considero que sea el infierno porque esto es topar fondo, creo yo, ¿no? Es la palabra topar fondo. Y creo que… ¿Y nunca estuviste ni cerca de topar fondo? Pues, no. O sea, ni siquiera hace un tiempo de… Me han sacado de las orejas. Estoy bebiendo demasiado. Me han sacado… Me han sacado de las orejas, me han sacado de los pelos, así. Pero no, no, así de bebiendo demasiado o algún exceso, no. Tuve una época que al no vivir mi juventud, o sea, a vivir a destiempo mis edades… ¿Cómo es eso? Pues cuando… O sea, yo trabajé desde muy chiquita, o sea, desde los 15 años hago radio. Luego, pues, me enamoré desde muy joven. Y entonces de la casa de mis papás salí a la casa de vivir con mi pareja y… ¿A qué edad salíte? O sea, 20 años, 19 años. Era muy joven. Y era además una niña de mis papás. Y en una época en la que no se salía tan rápido. O sea, hasta en mi época, y después de unos años, salían… Mis amigos salían a casarse de la casa. Sí, pero bueno, nosotros somos una familia sui generis. Tampoco es que les haya gustado a mis papás, pero… Porque tus papás son liberales. Sí, son liberales y es gente que respeta mucho las formas. Y hablamos de todos los temas. Mi papá ya falleció hace dos años. Lo siento. Ha sido muy difícil, pero ellos tenían una muy buena relación, aunque eran separados. Pero regresando al tema, mis papás… Bueno, yo salí entonces de mi casa a vivir con alguien más y a trabajar muy duro. Trabajaba radio, televisión, animaciones, estudiaba, iba al gimnasio. Entonces, no viví mi época de fiesta. Y cuando me separé de mi antigua pareja, pues hubo una época en la que sí estuve… Dedicada a la parranda. Dedicada a la fiesta, sí, pero yo creo que es válido. Yo me culpaba y decía, no, es que esto no es mi vida. Y es que esto yo no puedo… Y mi mami y mi hermana, dentro de su divinidad y lo que hacen la familia y mi papá, me decían… Goza. Es lo que tienes que vivir, o sea, es lo que tienes que pasar. Es tu momento. Sí, está bien echado tu época de farra. Claro, ¿quién te dice a qué hora es qué hora tienes que hacer, me entiendes? Nadie te puede negar un tequila a las ocho de la mañana. Exactamente. ¿Quién nos impuso esa regla de que hay que beber pasado en mediodía? Mira si los cangrejos se comen en Guayaquil en la noche. Y aquí alguien vino a quito a decirnos que se comen en la mañana. De aquí en adelante, Karol Novoa sugiere desayunar vodka. Sí, que quiere y lo puede controlar. Yo conozco gente que maneja muy bien el trago y conozco gente que no. Tú sabes que así sucede. Que nadie nos puede imponer esos estereotipos. Oye, el tema de la muerte, el tema de la muerte de tu padre, ¿cómo lo llevaste? Pues mira, es una muerte... Es duro, durísimo. Es durísimo, pero... A mí se me murieron los dos, entonces entiendo... Sí, qué pena. Los dos, imagínate. Yo ahorita pensando en mi madrecita linda, que es una mujer muy joven y muy trabajadora. Maravillosa. Yo creo que si es que ella no estaría, o sea, si es que la perdería... Uno piensa así, ¿no? Yo sé que Dios te da las fuerzas y digo, esa divinidad te da la fuerza. De algún lado tienes que sacar, porque tú piensas, se me va a ir la vida, pero espero que no pase. Regresando al tema de mi papá, fue muy difícil. Pero nos preparamos, ¿sabes? Porque mi papi tuvo un cáncer al cerebro cinco años. Ya lo había tenido antes, solo que tuvo una convulsión. Y por esto es que descubrimos que él tenía este problema. Entonces, nos veníamos preparando para que él se vaya. Y él era el más preparado. O sea, él era el que decía, mira, no llorarán. Pana, se hablaba mi papá. Pana, si yo me muero, hagan una fiesta. Yo no quiero que nadie llore. Ya, eso fue. Ya viví. Siempre fue muy relajado. De hecho, escogió la camisa. Mi hermana le trajo de los Estados Unidos una camisa y él la tenía como guardada para ese día. Dice, esta no me la voy a poner porque me la voy a poner el día que me vaya. Y le pusimos la camisa. Oye, ¿y hiciste la fiesta? No hicimos una fiesta porque el día en sí, porque obviamente viene la misa, viene todo este proceso que hay que hacerlo. Pero sí hicimos un ritual como a él le hubiera gustado. Nos fuimos a la playa. Él amaba la playa y esparcimos sus cenizas en el mar con la gente que él más amaba. Y pusimos los Rolling Stones de fondo y nos vestimos de blanco. Y nos subimos en esa barca y nos fuimos hasta el fondo. ¿Y qué quieres que pase contigo cuando te mueras? Pues algo parecido. ¿Lo has pensado? Algo parecido. Sí, o sea, no es que pienso en la muerte, pero mira, a mí no me da miedo la muerte. A mí me da un poquito todavía de miedo de la gente. He aprendido con el transcurso de los años en el programa, en el mundo de cabeza, ya que tengo tantos panelistas tan expertos en diferentes áreas. He aprendido que la muerte es parte de la vida y que es mejor estar en esa parte de la vida que vivir en este cuerpo que a veces es tan doloroso. Entonces, yo no temo de mi muerte. Sin embargo, sí, sí temo que se vayan mis seres queridos, mi esposo, mi madre. ¿Pero qué quieres que hagan con sus restos? Pues yo quiero que me cremen, pero no tengo idea de qué quiero que hagan con esas cenizas. Pues esparcirla en la playa creo que sería… También playera. Pero dicen que no está permitido. ¿Botar en la playa? Claro, que es como un poco contaminante. Ay, no me jodes. Y botan ahí aceite, pañales. Pero eso yo me enteré después. Entonces, lo hicimos y pues yo sí, digamos, al aire. O sea, que la gente esté honrando, ¿me entiendes? Acordándose de las cosas lindas, que es lo que hacemos con mi papá. O sea, con mi papá no hay día que nosotros no lo pensemos o no traigamos a la mente una frase, una palabra. Él era un hombre muy auténtico. Entonces, tenía sus frases y sus cosas así. Es como quiero que me recuerde. ¿Y nunca has estado cerca? ¿De la muerte? Sí. Lo más cerca cuando se murió mi papá. Pero cerca yo. No, pero tú, tú, así un accidente o alguna cosa. No, sí, o sea, tuve un accidente fuerte, pero no, creo que no, no estuve cerca de la muerte. No, así como dijo, me acabo de salvar. Pues no, creo que lo pensé. No, pero sí fue un accidente fuerte. Pero no creo que, no pensé en ese momento que me acababa de salvar. Oye, con este tema de la coyuntura de Paola Roldán, ¿cuál es tu posición frente al tema de la muerte digna y de la eutanasia? Yo estoy completamente a favor. Creo que las personas tienen que tener una vida digna y una muerte digna. Y creo que ella ha dejado, pues, esto. Ella murió antes de que se ponga en práctica una ley que ya está aceptada. Y yo creo que ella estaba esperando que esto se dé para irse en paz. Y creo que su hijo va a estar muy orgulloso. Y estoy completamente a favor de tomar esta decisión, ¿no? Ahora, se tienen que ver las causales. Y creo que algo que se tiene que estudiar mucho son las enfermedades mentales. Porque es algo que no está dentro de la ley. Es decir, si yo sufro de una inmensa depresión que, además, la mente se enferma como cualquier órgano. Pero la gente no lo ve así. Entonces, si yo estoy sufriendo de angustia, de ansiedad, de depresión y ya lo mío no es vida. Esto, por ejemplo, todavía no está tomado dentro de la resolución. Pero tú dices que también se analiza la eutanasia para temas de depresión. Para temas de enfermedades mentales muy fuertes. Donde ya se ha tratado, donde esta persona ya no tiene vida durante mucho tiempo. O nunca la ha tenido, porque las enfermedades mentales, qué bueno que ahora se esté hablando con mayor apertura. Pero antes era el loco. Y no es así. Es una persona que tiene un desbalance. Que ya se le ha tratado, que ha seguido terapia. Pero el depresivo, o sea, yo al final, que cada cual haga lo que quiera. Porque el depresivo, igual, si es que está muy depresivo, para eso está el Puente del Chiche. Como dijo Pacheco, lo escuché. Pacheco dijo que estuvo en el Puente del Chiche y que había más gente, ¿no? Sí, sí. Que había más gente. Por eso se huevó ahí, porque medio conversó con la gente. Con la gente que estaba en las mismas. Recapacitaron. O sea, pero el que quiera hacerlo, a la final, a la final lo va a hacer. Y la depresión es algo importante. O sea, la gente lo subestima. Y además creen que ir al psiquiatra es solo para los locos. No, pero ya menos, ¿no? De hecho, en los Estados Unidos... Ahora es de moda para los jóvenes ir a la terapia. ¿A qué terapia vas tú? ¿Cuál terapia tengo yo? Claro. ¿Cuál es tu terapeuta? Y todos somos terapiados. No, y es hasta atractivo, ¿no? Alguien está haciendo terapia y tú dices, está preocupado de su salud mental y eso es importante. ¿Te parece atractivo? O sea... O me gustan los locos. No, no. Podría ser. No, porque no se necesita ser loco para seguir terapia. Nosotros siempre hablamos de otro programa acerca de la prevención. La prevención. O sea, uno tiene que ir a terapia antes de casarse. Uno tiene que ir a terapia antes de tomar cualquier decisión. Es como vas al abogado. No quieres ir al abogado cuando ya tienes el problema. Anda antes de firmar un documento. Claro, claro. Y mira, hablándote de la muerte... Terapia antes de casarse. Claro, claro. ¿Por qué no? Antes de casarte para ver si son compatibles, si esto va a funcionar. ¿Por qué lo vamos a ver en el camino? ¿Qué es lo que sucede si tenemos las herramientas para hacerlo? Mira, lo de la muerte, regresando a la muerte, que es súper importante y no quiero pasar de hablar de eso. Yo lo entendí de una manera completamente diferente con Santiago del Salto y hablando del suicidio, muchos de estos condicionamientos que te pone la iglesia, de que si te suicidas vas al infierno y cosas así. Y yo entendí que uno escoge cuando nace y uno escoge cuándo y cómo se va. O sea, lo entendí luego de que... O sea, uno no escoge cuándo se va. Escoges cuándo te vas. O sea, es una cuestión espiritual. O sea, me atropellé un bus. Yo no creo que habré escogido un bus. ¿Has escogido? No lo sabes, pero has escogido. Y eso es algo que no te lo voy a explicar ahorita porque vengo siete años haciendo terapia y entendiendo, porque yo estaba en las mismas que tú. De que no, o sea, ¿cómo voy a escoger tener esa muerte o que alguien venga y me quite la vida? O que me dé una enfermedad terrible. Terminal, pero es una manera de ir sanando estas vidas, de ir evolucionando. O sea, es una cosa complicada de entender, pero es así. Y entonces aceptas por qué esta persona le dio esta enfermedad, por qué esta persona se suicidó. Tampoco es el día que tenía que irse. No es que esa persona, según lo que yo he aprendido, no es que esa persona escogió el día de su muerte. Él ya escogió el día de su muerte antes de nacer. A eso voy. No es que se quitó la vida. Ya estaba escrita la pendejada. No es que él en ese momento dijo yo me voy a quitar la vida y ahora sí Dios es el único que decide y entonces tú te quitaste la vida antes y entonces te vas al infierno. Porque mucha gente, yo tengo un primo muy cercano que se suicidó y mi tía, que ya falleció también recientemente, sufrió toda la vida. Porque tenía esa creencia que su hijo se suicidó y que su hijo estaba en el infierno. No, no puede ser, ¿me entiendes? O te debe comer el coco, pensar de que pudiste haberlo evitado como padre. Por supuesto. O que es en parte tu responsabilidad por no haberlo guiado. Sí, ella fue muy triste. Fue muy triste toda la vida, no podía entender. Pero no podía entender porque estamos hablando de una generación antigua en pensamiento, o sea, de una señora ya grande, ¿me entiendes? Y de los valores judeocristianos que entre todo es pecado. Impuestos. Todo es pecado. Y para ti existe el pecado. O sea, yo creo que la gente, a mí no me gusta que la gente se sienta mal, yo creo que al creador tampoco le gusta que tú te sientas mal. Tú decidirás cómo llevar tu vida, si te gusta beber como animal, o te gusta, no sé, tu vida sexual que sea completamente abierta, o tener lo que sea. Entonces, Jesús es todo ok, si es que eres un vaso orgías. Mientras todos los que estén ahí sean felices, Jesús es feliz. ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo que lo que no le gusta es que tú te sientas mal al respecto. La culpa. Entonces, vas a la casa y dices, no, yo no puedo estar tomando así, esto me está llevando a... Entonces, pasas súper estresado y angustiado. Ahí está, hijo de puta, yo lo ves. Hay gente que vive tranquila, sus diferentes formas de amar, sus diferentes formas de trabajar, de llevar. O sea, yo creo que mientras tú estés tranquilo está bien. La culpa es buena también. Porque te pone límites. Porque si no tuviéramos culpa, fuéramos unos animales salvajes. Es por eso yo digo... Pero no es la culpa, no. Yo con el tiempo también he dicho, por suerte existe el chuchaki. Porque si no hubiese chuchaki también no tendríamos control. No, pero es que ahí está, no llegar a eso para que tú tengas control. Por eso necesitas terapia, para tener el control y no llegar a sentirte mal para dejar de hacerlo. La culpa es... Hay que trabajar mucho en la culpa y en el merecimiento. Pero tú siempre tienes controladas las riendas de la vida. No, mira, te estoy hablando aquí como coach casi. Obviamente que no. Te estoy diciendo que no. Todos hemos perdido el controlillo algunas veces. Tengo culpa y he perdido el control y he sentido todo esto. Pero trabajo todos los días para sentirla menos. Claro. No, yo sí soy biómelativo cualquier cantidad. No, no lo hagas. Yo me pego en la borrachera y al otro día me levanto así como con miedo, como que cometí un crimen. Los cucos. Claro. Y empiezo a preguntar, oye, ayer todo bien, ¿no? Ajá, ¿cómo pasé? Así, mi amor, ¿qué tal pasé? Me divertí ayer. O sea, primero a tocar ahí al lado a ver cómo se despierta, ¿no? O sea, borras cassette. Claro, y muchas veces, muchas veces. Imagínate, yo también. Yo por eso tomo poco, te digo. Claro, entonces yo primero así a ver si es que está de mal genio. Ya, todo mal. Si está de mal genio igual, oye, sí, todo. Y yo pude haberme portado como un santo la noche anterior. Puta, qué buen borracho, hermano, qué educado, qué caballero. El alma de la fiesta y tal. Igual me sigo reprendiendo las próximas 48 horas. Entonces algo estás haciendo mal. Sí. Tate cuenta. O sea, no, ya no bebo, ya no bebo como antes. Exacto, ¿viste? Tú mismo te has puesto esos límites. Ahora hago deporte. Ahora como saludable. Exacto, está bien, está bien. Todo está bien. Y tomar con equilibrio creo que está bien. O sea, si sabes y has aprendido a tener ese equilibrio, pues salud. ¿Y has consumido drogas? No. No te creo. No te creo, pero está bien. ¿Por qué no me crees? Porque eres una mujer divertida. De mundo. De mundo. De mente liberal que habrá frecuentado la noche quiteña como todos nosotros. Pero muy poco. Y habrás disfrutado de ella. Muy poco, muy poco. A través de sustancias sujetas a fiscalización. No, el alcohol y no me hace bien, te digo. Sí he probado, pero no es lo mío, no me ha gustado, no es lo mío. No es algo en lo que me he enganchado nunca, nunca a drogas fuertes, nunca. Le he tenido mucho respeto, mucho temor. Cuando yo me separé de mi expareja, pues me decían en la fiesta, oye, pégate esto, pues. Y yo, no, 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 yo no, yo no le hago. ¿Cómo si viviste con él tanto tiempo? Y yo, perdón, pero durante ese tiempo yo nunca lo vi hacer nada. Yo vi a un hombre trabajador, un hombre dedicado a su casa, a su familia, muy creativo. Y tal vez por creativo la gente pensaba que él, pues, se dedicaba a eso. Pero la verdad es que él es un loco creativo de verdad. Entonces, probablemente tuvo su época de juventud donde lo hacía, pero conmigo no y yo nunca lo vi hacer, así que. Oye, ¿y has estado chuchaque al aire? He estado un poquito tomada al aire también. ¿Tomada al aire? Claro. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Yo también, ¿para qué voy a decir que no, sí, sí? Ha sido público y notorio y noticia nacional en algunos casos. No, yo sí he estado irresponsablemente y ahí he sentido culpa porque te digo que nos sentimos culpa. Pero creo que eso es parte de... Pero así porque llegas a la radio después de un almuerzo que estuvo divertido. Después de un almuerzo, a las cuatro de la tarde el programa es fuerte porque... Claro, no, yo me dormiría ahí medio borracha. Y yo soy como, soy mala, ¿me entiendes? O sea, por lo general me da sueño, ¿no? Soy de las que me tomo los tragos y digo, uy, no quiero parar y me voy hasta el otro día. Claro. Empiezo como a sentir sueñito. Y después del almuerzo, sí, pues. Sí, sí, sí. Oye, la radio... Pero Chuchaki también he estado... Me gusta estar Chuchaki al aire porque soy más acelerada y más rápida. No, no, yo he sufrido, yo he sufrido unos Chuchakis, tener que grabar Chuchaki. No, no, debe ser terrible. Es terrible. Una vez cuando... O sea, Chuchaki enferma no he estado nunca, pero Chuchaki, de ese Chuchaki que estás bien. Que te pegas dos traguitos y vuelves a estar. Y que el otro día estás bien, ¿no? Vuelves a estar, y viste, sí, yo sí he tenido unos. Cuando mido esas giras internacionales del castigo divino, ahí sí es como es uno tras otro las entrevistas. Giras internacionales, estoy con un rock star. No, 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 son unas girillas ahí que hacía y que estaba... Girillas. Más bien, más bien, girillas. Muy bien. Ahí sí, ahí sí era terrible. ¿Cuántos años vas al aire? Casi 30. 30 años desde que empezaste a los... Sí, a los 15 años, más de 30, la verdad. Sí, más de 30. Empecé a los 15 años haciendo un programa los fines de semana y apenas me gradué, que era lo que quería hacer. Lo más rápido, graduarme, para dedicarme a hacer radio, que es lo que me apasiona de todo lo que he hecho. Oye, ¿y te ves en una radio hasta el final de tus días o qué? Dios quiera que sí. Me gusta mucho hacer radio y por más de que... En serio, así como Don Alfonso, hasta el final de mi carrera voy a estar ahí a ganar un Guinness y todo el asunto. Bueno, los Guinness creo que han perdido fuerza, ¿no? Porque ahora ya... Hasta Don Alfonso... No, 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 no por él. No por él, no por él, pero te dicen el que más chirlazos ha recibido. A ver, dime si... Antes eran como los premios Guinness, ¿no te parece? Eran como el mérito a algo que realmente era importante, pero ahora se ven tantas ridiculeces que yo creo que he perdido fuerza. Pero sí, haciendo lo que amo hasta que me muera, pues si Dios me da la fuerza. Pero hay un rato en el que ya dices ya... Ciertas cosas de la profesión, como por ejemplo, presentar, animarse. Sí, como que ya aquí estar poniéndole la cara de payaso a todo mundo. Es que ya no le pongo la cara de payaso a todo el mundo. Estoy cabreado, me toca aquí estar jejeje, jajaja. Cuando estoy cabreado. Especialmente tú que tienes también tus redes en las que todo es maravilloso, todo es felicidad, todo es bonito. No todo, soy bastante real. No, pero en tus redes todo está lindo. Pues no, sabes que no me... Ropa linda, cosas lindas, vida saludable. No, no, no. A ver, a ver. Tienes que estudiar un poco más el personaje. Soy todo menos vida saludable. Bueno, lo eras. Yo soy de comer todo lo que... No, siempre. Toda la vida he sido de comer lo que sea. No le hago a las dietas. Siempre pongo la fiesta. Hay gente que, por ejemplo, se graba en la fiesta y el otro día dice, oh my God, que subí. No, yo ya lo que subí, ya lo subí, ya que la gente lo vea. Digo si estoy chuchaki, si me siento mal. Digo si estoy triste. Lo digo, es que es complicado, pero trato de que mis redes sean lo más real posible, sobre todo en las historias. Ahora, mi feed, sí, yo soy una mujer muy visual, entonces me gusta que haya una cromática. Está todo bonito. Y que esté bonito. Pero soy muy comunicativa y en la radio yo cuento todo. Yo hago el storytelling que ahora está muy de moda hace ocho años. Llego y cuento mi vida. Oye, ¿y cómo manejas la mala onda en las redes sociales? No hay mucho por qué putearte, ¿no? Nadie te va a decir, puta, que voy. Sí, me dice muchas cosas. ¿Qué te dice? Cosas como, no sé, cuando, digamos, nunca te has comprado un carro en tu vida, tú que sabes, así, cositas así. Te ganaste un carro hace mucho tiempo, tú que sabes lo que es tener un carro. Cuando alguna vez hablé de la gasolina, no sé qué. ¿Te ganaste un carro? Yo me gané un carro hace muchos años. ¿En dónde te ganaste un carro? En un mall. Sí. ¿Esa gente sí existe? Sí existe, soy yo. Oye, yo pensé que eso era un cuento, hermano. Bueno, pero como es la vida, mira, yo me gané un carro, me gané un Mini Cooper, que era el carro de mis sueños. ¿Un Mini Cooper? Ajá, en la época hace como... Yo creía que el dueño del centro comercial parqueaba su carro durante todo diciembre y nos hacía tontear y estar metiendo papelitos. No, 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 no. Pero mira, yo me gané en el Quiscentro y la gente me decía, ¿qué hiciste? Es que no sé qué con el Michel Deller, seguro tienes algo. O sea, ya era como ya era conocida, medianamente conocida, pues somos todos en este país. Es que me decían, seguramente esto es una estrategia del mall. Y yo también, cuando a mí me llamaron a decir, yo tampoco lo podía creer. No había ninguna estrategia detrás, me lo gané al carro. Y como 16 años después... ¿Y cuántos papelitos metiste? Pocos, porque mira, un número es el ganador, punto. Pocos, no me acuerdo cuántos, pero fueron pocos. Pero sí lo decreté. Sí dije, yo me quiero ganar el Mini Cooper y era en la buena época donde los malls no rifaban uno, sino tres carros buenos. No, ahora que dices que carros chinos sueltan con las justas. O sea, era un Ford Thunderbird, era un Peugeot, un especial y era el Mini Cooper, que estaba súper lindo. Entonces yo dije, yo me quiero ganar el Mini Cooper y va a ser mío. Y como que lo decreté. Esto es parte de la manifestación. Y me lo gané. Pero luego de 16 años aproximadamente... Siguen jodiendo por el carro. Hasta ahora la gente se acuerda, piensan que es el único carro que he tenido en la vida. El único carro que me he ganado en un centro comercial. O sea, todos los carros que me compro o los carros que me compré antes, todo es, le dieron, la mantienen. Yo cuando estoy de viaje la gente es, oye, pero ya regresa, ¿hasta cuándo te mantiene? O sea, no te estoy diciendo la mayoría. ¿Quién te mantiene? Que quién me mantiene. Pero mira, no es, es dos comentarios frente a miles de comentarios súper lindos, la verdad. Pero son dos que los leo y digo, esta gente no tiene idea desocupada que me está diciendo cualquier cosa. Pero te iba a contar que me gané el auto y 16 años, no exactamente cómo es la vida. Mucho tiempo después, mi papá se choca en el auto y me dan pérdida total del auto. ¿Del Mini Cooper? Del Mini Cooper. Un 6 de enero, que fue el día que me lo gané, 6 de enero, 15 años después. Y ahí es cuando descubrimos que mi papá tenía un tumor en el cerebro. ¿Por el accidente fue a...? Porque le dio un stroke. Ah, ¿y por eso se accidenta? Se accidenta porque le da un... Ah, mira tú. Una convulsión. Mira cómo es la vida. Y a la final perdí el auto, pérdida total. Así como me lo regalaron, así se fue. Bueno, pero el seguro... No, 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 lo perdí. No tenía seguro, lo iba a vender. Ah, no tenía seguro. Lo perdí totalmente. No, no sé, hay que tener seguro. Yo no sé. Yo no sé. Hay que tener seguro. Carol me dice, yo lo sé. Claro. Lo iba a vender. Estaba a pocos días, era un 6 de enero, me fui a la playa, me llamaron a decir, tu papá se chocó, yo casi, o sea, me vuelvo loca. ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo está el carro? No, el carro pérdida total. ¿Cómo estás? Terrible. Claro, yo también tuve un pérdida total una vez. ¿Pero con seguro? Este, con seguro. ¿Y salió en un programa en el que tú salías? No. ¿Estabas en Está Clarito o no? Sí. Yo me acuerdo de Está Clarito porque me choqué una noche de bohemia en Quito y llegó Está Clarito a la cobertura. No. Claro, así como a las 5 de la mañana. Y luego llegué a mi casa así todo bajoneado y mi mamá prende la luz y está clarito, está clarito. Prende la luz, prende la tele. Y la primera noticia, ¿cómo se llamaba el chico, el señor Santiago Naranjo? Santiago Naranjo, Esteban Verde Soto. El Santiago Naranjo, Sara, la primera noticia. Jóvenes irresponsables, que ni sé qué, yo hay mucho cheque salvaje. Con mi mamá viendo el accidente en televisión en Está Clarito. Nunca más volví a ver Está Clarito. Claro. Nunca más. Bueno, yo tampoco, porque no es una de mis mejores experiencias, Está Clarito. ¿Por qué? Porque yo trabajé en Ecovisa mucho tiempo, hice video show, hice el casting para El Gran Hermano, no me contratan a Cecilia y la conozco, no me contratan porque ya tenían los personajes para animar El Gran Hermano, que era Toti y la tía como de los chicos y Vanessa Pazley que se iba a Argentina porque era hecho allá. Y Ana Cecilia dice, yo quiero que tú trabajes acá en Ecovisa, que es lo que quieres. Y me ofrece un protagonismo, ser protagonista de Yo vendo unos ojos negros, una telenovela que actúa Joana Andrade, que es guapísima y es una excelente actriz. Joana. Y yo le digo, yo no soy actriz, yo soy comunicadora, a mí me gusta comunicar, pero gracias por, es que nos encanta lo que tú haces, o sea, encantaste a los productores. Le digo, Ana, yo trabajo aquí ya bastante tiempo en el canal y a mí me gusta, mira, mi fin en cuando yo empecé a hacer medios nunca fue la fama ni el ser conocida. Yo quería hacer lo que me apasiona, el resto te llega por añadidura. Por eso yo siempre le digo a la gente, trabaja, que el reconocimiento llegue, ya sea económico, la fama, lo que tú quieras lograr, pero si tú objetivos, la fama, olvídate, porque famosos podemos ser cualquiera haciendo cosas buenas o cosas malas. ¿Y qué persona está clarito? Y entré a estar clarito porque Ana Cecilia me dice, bueno, yo tengo un programa en la mañana que es un matinal, ahí, quiero que trabajes ahí. Dije, todo bien, muchísimas gracias. Y era un programa que tenía un productor que en esa época era José Toledo, le mando un abrazo y ya nos llevamos bien, pero en esa época él había puesto a todos sus anchors. Bernarda Calvo, Richard Barker, todos estaban en Guayaquil, ¿no? Pacheco, ¿cómo se llamaba Pacheco? Que era asambleísta, no recuerdo. Bueno, y en Quito me había puesto a Ana Cecilia, entonces como que le impusieron la animadora y fue tenaz. Yo me levantaba a las tres de la mañana a hacer una mención, o sea, era como entra el ministro o entra cualquier persona, la chica que le sirve el café, que no está mal, pero no era mi labor. Yo soy comunicadora, yo quería ir a trabajar. Entonces madrugaba y yo me pasaba como en el monitor así diciendo, y después vino José Toledo en avión y me dice, mira, Carlos, yo sé que no estás contenta en el programa. ¿Por qué? Pues vamos a enseñarte aquí un poco lo que has estado diciendo. Y claro, como estábamos en interno y un poco… Te habían grabado. O sea, no, estaban… Puteándolos desde los monitores. Había un switch, un switcher, tú sabes. Entonces yo estaba diciendo, es imposible, yo lloraba. O sea, yo sentía que mi trabajo no estaba siendo reconocido. Ya. Entonces me dijo, mira, el programa es así, si quieres te quedas o si no te vas. Entonces me fui. Oye… Se acabó. Pero hubo otras experiencias en Coavisa. Oh, claro, muchísimas. O sea, tu bronca no fue con el Coavisa. No, no fue con el Coavisa. De hecho, yo me reuní con Javier Alvarado y le dije, me retiré agradeciéndoles por la oportunidad, porque en realidad ellos me habían ofrecido la oportunidad, no era una decisión de José Toledo. Entonces, y él dijo, no, 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 Carlos, no te vayas. Vamos a hacer que esto cambie, tengamos una reunión. No, 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 yo no quiero estar donde no me quieren. No quiero estar donde esté ese Toledo. No, 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 para nada, no. No quiero estar donde esté ese Toledo, no. Él estaba haciendo su trabajo a su manera. Yo lo único que dije es, no quiero estar donde no me quieres, porque yo me sentía atacada un poco, no solo por él, me sentía por los anchores también en Guayaquil. En esa época yo también era más chiquita, entonces lloraba en esa época, ¿me entiendes? Me fui llorando. Oye, y había… Y después decía, así somos, o sea, con Ana Cecilia, un programa, tú sabes, la mesa de la polémica, mujeres, diferentes opiniones, estuve algunos años ahí, me fue muy bien. Oye, ¿cómo ves los medios tradicionales y el futuro de los medios tradicionales en el país? Pues es una lástima, ¿no? No en el país, sino en el mundo. Sí, pero nuestra realidad sí tiene sus bemoles a diferencia de otros. Bueno, somos muy parecidos, ¿no? Tú ves televisión extranjera y ves que hay igual esa decadencia en algunos programas de televisión de farándula, donde se denigra la persona, se la sigue, se invade su prueba. Cada vez hay menos, ¿no? Antes había… Yo creo que por ley de la ley de comunicación. Todos los canales tenían alguna cosa. Sí, sí. Ahora cada vez hay menos. Sí, sí, sí. Yo creo que por la ley de comunicación o porque tal vez no estén teniendo el rating que ellos querían. No puedes seguir vendiéndole basura a la gente pensando que la gente se come cualquier cosa. Pero luego ves en internet y hay basura farandulera. Bueno, pero por lo menos ahí. Es que antes, mira, ha habido una… Con las redes sociales hay una democratización de los medios. Porque ya cada uno con su red social tiene una forma de comunicar. Por eso yo le invito a la gente a que sea súper responsable con lo que comunicas a través de tu Instagram. Así tengas 100, 200, 300, 1000, 2000 seguidores o millones de seguidores. Tienes que ser responsable porque es tu medio de comunicación. Es en el medio donde tú puedes levantar una voz y decir esto no está bien y se puede viralizar. Antes eran cuatro canales de televisión y pocas radios. Y las personas que pudieran hacer medios… Y la cagabas ahí y no te enterabas. O sea, ahora la cagas al aire en redes y a los 30 segundos te cae una rafalada de puteadas. Sí, sí. Antes la cagabas en un noticiero y… No pasaba nada. ¿Qué te ibas a enterar así de que…? Y ya pasó, ¿no? O sea, no es que nadie luego podía ver la grabación. No, no, ya pasó nada. Ahora todo se queda, se queda grabado. Ahora no, ¿cómo cagarla? Entonces, no, pues la cagas o también asumes, ¿no? Porque es como imposible no cagarle, eres un ser humano. Y yo la vivo cagando. Ya, pues asumes tu responsabilidad, te portas como varón. El tema, o como mujer. O como mujer, como quieras. Pero, pero claro, y además yo creo que la gente agradece mucho más a los comunicadores que tienen la valentía de reconocer sus errores. Sí, así tiene que ser. Oye, pero ¿crees que la televisión anda de bajada? A ver, hace muchos años, ¿no? Hace mucho tiempo. Mira, yo te escuchaba a ti decir bienvenido a este podcast una vez en algún programa. Decías, bienvenido a este podcast, que ha sido podcast, porque cuando yo empecé a hacer esto era un programa. Claro. A través de YouTube. Luego ha sido podcast, sí. Claro, luego ha sido podcast. Eso lo dijiste, viste, que tengo buena memoria. Y es que hay que agradecer estos espacios para que haya programas donde se pueda hablar y decir cosas que tengan un contenido de valor importante. Y puedas estar en desacuerdo y puedas conversar y no sentarte solamente con la gente que está de acuerdo contigo y no tengas nada que dar y aprender a la gente, ¿me entiendes? Y la televisión era un poco eso, sentarnos a conversar en lo que estaba bonito, programas donde era buscar la chancleta o donde la mujer era cada vez más denigrada. No, 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 no. Entonces algún día eso tenía que terminar, ¿no? Entonces si no ha habido evolución, evidentemente se iba a terminar. Hay programas y hay programas. O sea, a mí me parece una estupenda producción Masterchef, me parece una estupenda producción la que está haciendo Ecoavisa en general, en ciertos programas. Los noticieros, yo sí los veo, sé que tú no ves noticieros, yo veo noticias, pero hay otros programas de Ecoavisa que no. Pero tú prendes así la tele en la casa. No, yo. O sea, como llegó la una y voy a almorzar viendo noticieros. No, 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 yo veo mucha televisión internacional o escucho radio internacional, me encanta porque me alimento de formatos diferentes, de una dinámica distinta. Entonces lo hago un poco para no contaminarme, por ejemplo, escucho muy poca radio de acá. Escucho FM Mundo, donde trabajo y de ahí para de contar. Entonces no tienes un análisis sobre el estado de la radiodifusión ecuatoriana. Un análisis, no. O sea, ¿cómo está? Porque ya analizaste cómo está la tele. O sea, la tele, como te digo, tiene sus programas que valen la pena, que me gustan, que hay unas súper producciones en las que obviamente trabajaría encantada. Pero sí, la tele no se pone las pilas, obviamente va a llegar en un momento donde, como en los Estados Unidos, que todo es producido en productoras y se venden enlatados. Y la televisión solo va a ser un aparato que retransmita todos estos contenidos que se hacen. ¿Y la radio? La radio, bueno, la radio, de lo poco que he escuchado, creo que con el fin de ser muy originales, muy auténticos, se ha perdido un poco el respeto a la audiencia. Entonces se maneja cualquier lenguaje, se maneja cualquier voz. Yo creo que la voz dentro de la radio sí tiene que no perder esa importancia. O sea, no puede perder esa importancia de que... Hay que hablar bonito, dices tú. O sea, yo creo que para la radio tienes que tener un manejo de voz adecuada. Y la voz es un instrumento y tienes que prepararte. Yo tengo una voz horrible. Y mi voz tenía que haber sido votada. ¿Por qué dices? Porque se arrastra así horriblemente. Sí, pero eso también se puede manejar, es porque ese ha sido tu éxito y a la gente le gusta. Y tú no estás haciendo un esfuerzo por ser mejor en ese ámbito, porque para ti eso no es importante. Hola, bienvenidos a Castigo Divino. Lo que aparece que era un podcast desde 2015. O sea, yo en la radio, mira, yo en la radio hablo sin impostar la voz. Ya, pero es que tú tienes 30 años trabajando, tu principal herramienta de trabajo que es tu voz. Pero voy, exactamente, pero por eso digo, la radio yo creo que se merece tener la capacidad, el estudio, el respeto, el público del otro lado. Y hay cosas que se dicen de una manera grotesca, hay radios, no voy a mencionar, en donde se oye groserías. Y para mí eso es un irrespeto a la gente. O sea, hay público para todo, mira, hay público para todo y tienen su rating de sintonía y venden y tienen sus clientes. Está bien, pero para mí creo que tienes que ir preparado para tratar un tema y saber de lo que vas a hablar. Pero la radio, o sea, yo digo, ¿qué pasa con la radio si desaparece el tráfico? No, no, no. Lo que pasa es que mira la radio ya, por ejemplo, nosotros somos una radio 360. Entonces tenemos, estamos transmitiendo también por streaming, tenemos nuestra aplicación. No se escuchan mucho FM Mundo en Guayaquil, en Cuenca, a nivel mundial, me escriben de Canadá, de todas partes. Yo creo que la radio, si se acopla a las nuevas tendencias, no va a morir. La radio, por supuesto, que es súper fuerte en el tráfico. Yo no conozco a nadie que prenda la radio. No sé si es que tal vez en zonas más rurales o alguna cosa así. Yo le digo a la gente, ¿dónde me escuchas? La gente no se escucha en el ordenador, en el teléfono. Entonces realmente la gente, a mí lo que me gusta de esta democratización de los medios es que la gente tiene la posibilidad de escoger qué contenido se va a llevar a su mente, a su corazón. ¿Qué contenido voy a consumir? ¿Qué es lo que voy a consumir? A mí nadie me está imponiendo nada. Antes teníamos cuatro canales, no había opción. Ahora tenemos Netflix o tenemos el YouTube. Pero también te llega cualquier huevada, ¿no? Pero ¿por qué escoges? No, no. El tema del algoritmo también empieza a tomar decisiones por ti. Pero el algoritmo sabe de ti. ¿Qué te está llegando? ¿Pura yucha? No, no, no. No me llega pura yucha. Lo puedo demostrar. Veamos el algoritmo. Yo tengo un matrimonio de teléfonos abiertos. Entonces no me puedo dar ese tipo de lujos. Pero sí es verdad. O sea, y te suelta alguna cosa que no... ¿Sabes que sería muy bueno tener un programa donde vamos a ver el algoritmo de Luis Eduardo Viva? Y Banco. Porque su algoritmo dice mucho de su personalidad. No veo yuchos, no me gusta ver yuchos. ¿No ves yuchos? ¿Entre las mujeres no se mandan yuchos? No, no. ¿Por qué? No sé, pues. No sé si mis amigas se mandan yuchos. Pero a mí personalmente no me ha llegado ningún yucho. Mira, aquí pones buscar en Instagram y es más o menos lo que te da. La selección. Me sale Alberto Dajit. Nos quiere mostrar. Nos quiere mostrar. Una que otra yucha sí te sale. ¿Dónde está esta yucha? Ella es Dayanara. Ah, muy bien, muy bien. No es yucha, es una artista ecuatoriana. Me sale Bolívar Armijos en ropa. En ropa. Y este... Cintia... Bueno, a mí sí, a mí me sale más o menos parecido a tuyo. Política y fútbol me sale. Uñas, uñas me sale a mí también. A ver, déjame ver. Mi algoritmo está por allá, mi celular. Lo deje a un lado. Traigan el teléfono para ver qué sale cuando le pone a buscar a su... Va a salir animales, viajes, moda. Me imagino. Política. Pero vamos a confirmar de que Karen no ve yuchos. No, no. No me gusta, te digo. No es que no me gustan los hombres yuchos. Me gustan, pero no me gusta ver yuchos. ¿Qué pasa? No. No ven las mujeres yuchos. Yo creo que el hombre... Yo creo que el cuerpo femenino es un poco más armonioso. Es enorme. A ver, ¿qué es lo que me sale? A ver, deja ver. A ver, puedes verlo ahí. Uñas, viste, te dije. Uñas. ¿Quién es esta? ¿Belinda? ¿Quién? Deja ver. Belinda. Belinda. Debe ser algún programa. ¿Te sale el extra? Mira. El extra, mira. Porque esto dice mucho de ti, ¿no? ¿Maluma? Bueno, aquí no le sale Maluma. A Maluma no le ves... ¿Lo ves para verlo...? Pero no es que lo estoy morboseando y digo, mira, Maluma, qué bueno que está. Mi esposa sí le morbosea. Sí, yo conozco. Yo tengo mi coordinadora de contenido que le mando un abrazo y siempre me manda y me dice, ya basta, por favor, que no sé qué. Y me río. Pero yo no soy de mandar eso. Hasta yo ya empiezo. ¿Ya viste mi algoritmo? ¿Viste? Sí, pero ahí se quedó. Uñas bastante, ¿no? Sí, sí. Es que sabes que tienes una internet. Labios, sí. Por eso pauta con nosotros marca internet. O sea, no sé por qué se quedó, pero... Solo a Maluma para el morboseo. No, ay, perdón, que se me cayó. A mí yo sí digo, Maluma me parece un tipo muy atractivo. Qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, a mí me encanta que los hombres puedan opinar de otros hombres. O sea, si está guapo, ¿por qué no decirlo? A Maluma está... Que además las mujeres siempre lo hacemos, ¿no? Qué linda que estás, qué guapa que estás. Y no, Maluma, Maluma... Y sabes que yo vengo de... No es que me haga dudar, o a veces sí, pero... A veces sí. No, no, porque... Lo importante es que pruebes, y si no te gusta, pues ahí está. Claro, todavía no me he animado, este... Pero me gusta, me gusta, me gusta que opines acerca de tu mismo género, porque creo que está bien. Claro, no, y otros creen que su masculinidad se va afectada por reconocer la belleza en otros seres humanos. Y que ustedes pueden tranquilamente reconocerme como un hombre guapo, sin que eso... ¿Tú has tenido experiencias homosexuales? No. ¿No? No. ¿Y cómo sabes que no te gusta? Exacto, no, no sé, digo, no, nunca. ¿Vas a morir con la duda? No, no voy a morir con la duda, pues me falta mucho por vivir. Puede ser que uno de estos se me prenda el foco y quiera hacerlo, y ya, pues. No le digo no a nada, ¿me entiendes? Claro. Pero no se me ha presentado la oportunidad, ni he tenido las ganas de... Sí, a mí tampoco. Exacto. Pero no, nunca quita que ya de viejo te pongas ahí... Exacto. Mañoso a querer... Mayor mañoso. A querer experimentar ahí con tus otros viejos amigos. ¡Qué feo! Experimenta con tus otros viejos amigos. ¿Por qué lo con los viejos amigos? El sexo gay de viejos sería algo feo. El sexo gay de viejos. El sexo gay de personas de la tercera edad es algo que debe ser respetado. Yo me lo estoy imaginando y simplemente no me causa, no me llama la atención, ¿ok? Además te estoy diciendo, estoy sincera. Mira, yo como estoy aquí en el programa, yo estoy así en mi programa de radio, yo hago un programa de radio todos los días, dos horas, que tengo como tú, el chance de decir las cosas y decir, Dios mío, ¿por qué dije esto? Y mirar la página y al otro día hablar de otros temas y seguimos ahí adelante. Pero cada vez creo que esa autenticidad, que mucha gente la busca, que yo siempre le digo a la gente, no busques la autenticidad porque el auténtico eres tú. Claro. O sea, no existe, no hay la clase, la materia, la pócima que te haga ser auténtico. Somos seres únicos. Eso significa que somos auténticos. Sí, pero en la comunicación hay muchísimos que tratan de emular y emular y emular. Pero eso pasa al principio. Sí. Eso tiene que pasar al principio porque tú tienes tus mentores, entonces empiezas a decir, yo quiero parecerme a... Pero hay unos que no logran desvincularse. Ahí ya está, es lamentable, obvio, es lamentable, pero eso no está mal. O sea, Cristian Castro cuando empezó a cantar, cantaba como Luis Miguel o David Bisbal, pero se van encaminando en cierto momento y es que tú tienes tus referentes, pero tienes que ir buscando tu autenticidad. ¿Por qué buscando? O sea, ser único. Si no terminas en yo me llamo, así en vez de ser Luis Miguel, termina siendo yo me llamo Luis Miguel. Exacto, yo me llamo Luis Miguel. Yo me llamo Carlos Noah. Yo conozco a muchos así. ¿Muchos Luis Miguelitos? No, de todo que no han podido pasar es la etapa de la imitación y se quedaron en eso. Sí, bueno, es que hay gente que no ha podido superar muchísimas etapas, ¿no? O sea, y gente que vive de tratar continuamente de experimentar y de exponer quién no es, ¿no? Vivimos también en un mundo en el que todo el mundo trata, no todo el mundo, pero muchísima gente trata de ser quién no es. Bueno, es que estamos llenos de máscaras, espero que cada vez sean menores, pero nos ponemos las máscaras. ¿Ya has visto cuando tú eres chiquito? Yo me acuerdo que le decía a mi mamá y ahora me doy cuenta que es normal, ¿no? Te llama alguien y obviamente no contestas con el mismo tono de voz que estás en tu casa y diciendo, no, 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 contestas, aló, buenas tardes. Y yo le decía a mi mami, ¿por qué cambias la voz? Uy, tienes que cambiar la voz, ¿me entiendes? Yo odio contestar el teléfono. Ustedes también me llaman, no me llamen, escriban primero. Yo le llamo, no me llamen, yo le llamo. Claro, escriban primero y luego llaman. Entonces, volvamos al tema de la radio. Entonces, la supervivencia de la radio está en lo multiplataforma, dices, que se está convirtiendo. En el contenido que, sí, en que puedas estar en otras plataformas y en el contenido que tengas, que sea contenido de valor, que sea importante, que sea, que aporte. ¿Pero de valor para quién? Que aporte, que aporte. O sea, por ejemplo, tú no te referías a otras radios. Si me le preguntas a la audiencia de La Redonda, por decirte. Está bien, porque están hablando de fútbol. Sí, sí, pero les gusta que estén ahí hablando de mozas. Pues no soy yo de su público, pero tiene su público. Claro. Y se podrá mantener y por eso La Redonda está donde está todavía, ¿no? Es una radio que la gente la escucha. Entonces, estás haciendo... Pero hay programas que pasan desapercibidos. Y más, hoy por hoy, más son los personajes o los programas los que se destacan. Sí, y en la televisión también. Yo no sé qué pasa en la televisión entre los noticieros y otras cosas, ¿no? O sea, La Rosa de Guadalupe, esas cosas. Imagínate, todavía pasan. Todavía creo que existe La Rosa de Guadalupe. Es que es una fórmula ganadora. Sí, 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 sí. Pero, o sea, yo creo que también... Lo que digo es que la radio no va a morir. La radio no va a morir porque ya la quisieron matar cuando llegó la televisión. ¿Recuerdas de Video Kill de Radio Star? Que era una canción súper conocida. Y la radio se mantuvo, ¿no? Creo que la radio no es un podcast porque la radio es inmediatez. La radio es estar en vivo, manejar público presente. No es un podcast en donde te sientas y hablas de un tema específico dos horas. Pero yo creo que va a aparecer el tema de la antena y de la frecuencia. Sí, eso probablemente sí. O sea, va a ser una plataforma de difusión de contenidos audiovisuales. Ajá. Como esta, como cualquier otra. Y a competir todos en el mismo espectro. Bajo las mismas condiciones, claro. Claro, ya el tema de me peleo por la frecuencia. Pero está bien. Oye, y los nuevos temas, ¿cómo lo abordas? Me peleo por la frecuencia. Claro, o sea, me peleo por la frecuencia, un Yunda, se lleva seis. Exacto. Un Yunda, digo, uno por ahí. Me quiere jalar la lengua. Claro. ¿Qué tal te llevas con Yunda? No me llevo. ¿Por qué me llevaría? No sé, pues, como son del mismo gremio. No, no. No somos del mismo gremio. Yo no soy médico. Ni él tampoco, creo. Tiene el título, sí, nada más. Yo no soy pillo. Él es médico de profesión. Creo que nunca ejerció. Pero no es comunicador y creo que… Es comunicador. Es comunicador porque comunica, pero no me llevo con él. ¿Pero es conocido? Por supuesto, con El Pato hacíamos Radio Canela. Ah, ¿y qué tal? O sea, yo no locutaba en Radio Canela, pero el formato lo creó El Pato. Cuando las cosas salieron de contexto, salimos de ahí. Así dijo Yunda que le había metido un puñete. ¿Quién? Yunda me dijo en El Castillo Divino que le había metido un puñete. Alguien dijo en El Castillo Divino que Yunda le había metido un puñete al Pato. Ah, sí. Bueno, eso pregúntale al Pato. Sí, sí, sí. Ah, y Lomoto Meneses. Él fue el que dijo. Oye, pero la polarización del discurso y el abordaje de temas… ¿Te has cabreada con Yunda? Porque te vi que te cabreaste en la… No, ¿sabes que no? No, ya no, pero si tú me preguntas, una de las etapas dolorosas que yo he vivido en la vida, pero obviamente no me he quedado sentada sufriendo al respecto porque todo lo que he pasado me ha convertido en la mujer que soy ahora, creo que fue la arbitrariedad con la que nos quitaron la mega. Por supuesto que sí, él estaba a cargo de ser presidente de Conartel, se adjudicó en algunas frecuencias, no sé si están a su nombre o no, y él siempre dijo que no tenía nada que ver y era la persona responsable. En fin, no fue fácil que yo esté al aire y que venga la policía y te quite todos los equipos por lo que se había trabajado. Cuando estaban ahí en la Plaza Artigas ustedes. Exacto, y sin una… La policía, así como que fueran delincuentes. Exacto, y apague la frecuencia y se retira, no sabía lo que pasaba. El correo. Y luego sí, y luego habíamos invertido mucho en equipos, a nadie le importó, o sea, teníamos una deuda muy grande, no se llevó el debido proceso. Y a nadie le importó, el resto de medios no apoyó. No, el resto de medios no apoyó porque no les tocó a ellos. Porque cada quien salva su culo aquí en este mundo. No quiero hablar desde el dolor, ¿me entiendes? No quiero hablar desde el dolor, desde el dolor. Quiero hablar lo que simplemente sucedió, o sea, no se hizo el debido proceso, no se siguió el debido proceso y hubo una arbitrariedad en entrar de la manera que entraron, llevarse todo y por cuestiones de forma. En esa época no estaban todos los contratos de todas las radios, tenían sus vacíos, o sea, las radios tenían una frecuencia de banda muy grande. Era bastante desorganizado, pero todos estaban en la misma penejada. Los contratos no se habían firmado, los contratos de concesión no se habían firmado, pero todos vivían lo mismo, pero fue dedicado. ¿Porque había una bronca previa o qué? Fue dedicada, había una bronca personal, o sea, previa. Entre el pato y Yunda. Y Yunda, sí. Y dijo, te quito ahora la radio. Y fue así, y fue así, entonces, y ya. Y bueno, muchas cosas, yo lo conocí a Yunda en Canela y lo conocí en su accionar y creo que nunca estuve de acuerdo con muchas cosas. Entonces, no quiero hablar de cómo cada ser humano hace su vida, pero… No te pones fasto. Pero yo no tengo nada bueno que decir, así que no quiero decir nada más. Yo tampoco tengo nada bueno que decir de Jorge Yunda, así que dejémoslo ahí. Oye, la política, ¿tienes pensamiento político? Lo conozco, o sea, lo conozco que lo tienes. Venga acá, muchacho, muchas gracias. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el pensamiento que tengo? Porque dices, lo conozco que lo tienes. ¿Qué has leído? Digo, no, sé que tienes reflexiones políticas de que piensas políticamente, por más de que tú programen la mayoría, sea conversaciones de la vida, de, no sé cómo llámalo, estilo de vida, pensamientos animales, las cosas en realidad más importantes que la política. Pero, ¿cómo te lleva? ¿Alguna vez te ofrecieron ser candidata? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo te ofrece? Fui candidata a la Asamblea. Ah, cierto, me había olvidado. Fui candidata a la Asamblea por el partido… ¿Social Cristiano? No. ¿Por qué? Ay, ¿avanza? Es que mira, te voy a explicar por qué. Por avanza de Ramiro González. Te voy a explicar por qué. Me había olvidado esa huevada. Pero mira, yo lo traigo a colación porque yo no tengo nada de qué avergonzarme nunca en la vida. Ya lo que hice, lo hice bien y me encantó. Porque en esa época yo estaba viviendo un momento en el que no estaba haciendo nada. Ya. Entonces vinieron desde, de las muchas ocasiones que, a mí me encanta la política, que me ofrecieron ser candidata y yo dije, ok, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué quiere decir? ¿Eso no quiere decir cuánto hay? No, no, no. ¿Qué hay para mí, en mi vida, en qué me aporta? Cuando yo hablé con John Argudo, él me dijo, mira, Carol, yo ni siquiera sabía. No teníamos candidato a la presidencia, ¿no? Porque eran vivas Rafael, pues. Yo lo único que te digo… ¿Te acuerdas que tenían el logo con la cara de Rafael? Sí, 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 sí. Y luego Rafael le decía, oigan, verán que la edad avanza, no es la 35, hay que votar por la 5. No me acuerdo mucho de eso, pero lo que sí me acuerdo, tampoco es que era tan Rafael Correa, no me acuerdo. Lo que yo me acuerdo en esa época era que iban a venir estrategas mexicanos, íbamos a tener charlas, yo iba a aprender mucho de política, estaba como asambleísta a nivel nacional. Entonces me recorrí todo el país, quería recorrer el país, quería conocer la realidad del país, quería conocer ciertos rincones, quería sentirme cercana. ¿Y conociste a Ramiro González? En algún mitin político lo conocí, no estuve en todos, porque él no era candidato. Pero era el líder del partido. Era el líder del partido, sí, pero no es que lo conozco. Y la verdad es que subirme a una tarima, hablar con la gente, escuchar sus necesidades, me encantó, me encantó. De hecho, mi votación fue muy buena, pero como no teníamos parte, mi intención no era ganar, aunque uno debe meterse, a veces dicen, cualquier cosa a ganar. Yo tenía muy claro que lo que quería yo era aprender, no estaba haciendo nada y eso para mí iba a ser enriquecedor. Salir a conocer el Ecuador entero y tener estas charlas sobre política a nivel internacional. Pero la gente se queja de que la gente de televisión, de radio y del espectáculo se lance a la política. Sí, bueno, es que hay de todo, ¿no? Pero si hay abogados políticos y de todas las carreras, ¿por qué un comunicador no puede ser si conoce la realidad? Eso, yo estoy completamente en desacuerdo. Pero claro, hay que capacitarse y tener una responsabilidad. Oye, ¿y cuando Ramiro Quín González se fue corriendo? Tuvo una buena votación, le digo, y por mi buena votación, el que estaba primero, llegó a ser, porque creo que metieron un asambleísta y ese llegó por mí. ¿Que no fue largudo? Porque mi votación era mejor. Sí. ¿Fue largudo? Fue largudo. Oye, ¿y cuando Ramiro Quín tuvo que salir corriendo, qué pensaste? No, qué vergüenza. Bueno, es que... ¿Te dolió en tu corazón de avanza? No, ¿qué corazón de avanza? No, nunca es... No, no, no. No era mi partido, ni mucho menos. Te digo cuál fue mi idea de entrar. No estaba haciendo nada. No te ha pasado épocas en la vida en que no estás haciendo nada sentada frente al televisor y dices... Y aparece Ramiro González y te ofrece una candidatura. Ramiro González, el que sea y tú dices, bueno, esto puede ser una oportunidad de aprender, de salir de esta zona de confort y de salir de estas cuatro paredes que me están comiendo. Porque uno ha vivido también depresiones y bajones y tú dices, bueno, aquí se presta la oportunidad. A mí solo me han ofrecido candidaturas dos veces en mi vida. ¿En serio? Sí. Solo dos veces y creo que ya no van a venir más. No, a mí me ofrecieron ser candidata a la vicepresidencia por un candidato de este año. ¿De este año de qué? ¿Con Daniel Novoa? No. No, no te voy a decir. Con Jan Topic. Con Jan Topic de ley. No te voy a decir. Con Jan Topic. No te voy a decir. No, ya dijiste que sí. No, no. Oye, ¿y qué Jan Topic te llamó? No, porque no llegaron... No, porque... Te voy a decir por qué. Yo sé que fue Jan Topic. ¿Por qué sabes? Porque lo supongo, porque sé que él buscaba una quiteña comunicadora. Bueno, te cuento que... Quiteña comunicadora. Claro. ¿Por qué le dijiste que no a Jan? No, no le dije que no a él. O sea, no, 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 no es de él y no voy a decir. Solamente dije no era el momento. No era el momento. No, Jan no es el momento. No, no, no es el momento. No contesté alguna llamada y después ya... Bueno, no. No era el momento. Creo que mira, o sea, evidentemente el país está pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Entonces es... Para mi familia habría sido muy preocupante que me lance... Espero que no haya sido con Daniel Novoa porque estarías en Tel Aviv en este momento. No, no. No estaría en Tel Aviv. Estaría aquí. Sí, sí, sí. Claro, pero, pero, o sea, siento que no estoy preparada para ser vicepresidente, pues. Claro. Te necesitas un poco más... Pero en Tel Aviv no hay mucho que hacer. No, pero ella porque se fue a Tel Aviv, ¿no? Que yo hubiera querido si es que yo estoy ahí... Pero en Alfredo Borrero tampoco es que... No, pero esperaría si yo tengo un puesto de esa importancia no llegar a estar ni en Tel Aviv ni ser comparada con Alfredo Borrero, ni mucho menos. Todavía te lo piensas. A mí me encanta la política. ¿La quieres ser candidata? A mí me encanta la política. Lancemonos, claro. Lancemonos. Nuestro partido. Partido por la mitad. Hacemos nuestro partido aquí, Avanza Social Cristiano. Este partido por la mitad. Claro que sí. Tú eres la una mitad y la otra. Oye, tú me puteaste una vez en una entrevista. No me digas. Sí, sí. Yo. Tú me puteaste una vez. ¿En una entrevista? O sea, no, no me puteaste en una entrevista. Me puteaste por una entrevista durante la pandemia. Yo dije, what the fuck, ¿qué le pasa a este más? Y ahí me bloqueaste. ¿Te bloqueé? O sea, me dejaste de seguir y me bloqueaste y me hicieron caer en cuenta porque yo no soy de las que estoy chequeando mis redes sociales a ver quién me ha dejado de seguir. ¿Cómo te he bloqueado? Bueno, capaz que me dejaste de seguir. Sí, eso puede ser. Ya bueno, eso me informaron. Yo dije, no, pues te resentiste, te resentiste. ¿Por qué no aceptas una crítica? ¿Por qué no aceptas una crítica? No, 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 espérate un rato. ¿Una crítica fue una crítica? O sea, ¿no te gustó la crítica? Espérate, en Twitter creo que fue que me puteaste. Ya te estoy siguiendo de nuevo. ¿En Twitter? Ya te estoy siguiendo de nuevo. Ya no tengo Twitter en el teléfono por salud mental, así que no puedo ver. Muy bien, ya te voy a seguir entonces también. Yo entrevistaba a Cristina Reyes en un castigo divino durante la pandemia. Ajá. Y subí la entrevista. Ya. Y me metiste una puteada. ¿Por la Cristina Reyes? Sí. Con la Cristina Reyes. Sí, y me dijiste, no, sí, me dijiste, ah, claro, por eso las entrevistas de esta rubia socialcristiana. ¿Estás loco? Sí. No, 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 está confundida el personaje. Cristina Reyes es mi buena amiga, yo la quiero mucho. Soy su casi madrina del matrimonio jamás en la vida. Entonces, alguna socialcristiana, me puteabas por pauta socialcristiana del municipio de Guayaquil. No, no, no. Estoy 100% seguro que era con ese tema. ¿O habrás estado peleada ese fin de semana con la Cristina Reyes? No, 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 por la Cristina. Capaz que fue algo por el, por, tenías pauta del municipio de Quito, tal vez, y estabas hablando a favor de, capaz, puede ser por ahí. Del municipio de Quito, ya en ese tiempo no. Puede ser por ahí que tal vez te vi hablando a favor y te dije, oye, y solo te pregunté y tú te ofendiste, y yo te dije, tú dijiste, no me ofendas, y yo te dije, te estoy preguntando, no te ofendas. ¿Y dónde fue eso? ¿En Twitter? No me acuerdo bien. A ver, venga en tu Twitter. No, 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 pues debe ser alguna conversación más bien de Instagram, porque no creo que ese rato nos pusimos a pelear en Twitter. O sea, que Instagram no guarda la historia. Pero si ya me, ya me, sí, no es cierto, pero bueno. Aquí no hemos tenido ninguna conversación en Instagram. Sí, seguro que sí, se borran las conversaciones una vez que me bloqueas y me desbloqueas, que eso fue lo que hiciste. Pero a mí me habría encantado tener una conversación, un diálogo. No, no, estabas súper agresiva. We agree to disagree. No, no, estabas agresiva. Yo no. Me puteabas de que yo estaba manipulando mi opinión por haber sido pagado para eso. Pero, bueno, en todo caso, no con Cristina. Eso no es una crítica. No, no, o sea, yo estaba aseverando que tú habías sido pagado. Bueno, no recuerdo. Y si estuvo mal, lo siento. Si fue así, lo siento, pero no. No, es un mejor día. No, no. No, no, no. Yo, ¿por qué? Tú vas a tener un problema con Karen. No, no, probablemente fue algo el municipio de Quito. Te aseguro por qué no. ¿Por qué me voy a meter yo con Cristina, que es mi súper amiga? ¿Eres pana de Cristina? Es mi amiga, muy buena amiga. Le tengo mucho cariño. ¿Cómo la han atacado últimamente? Siempre, siempre. Pues una mujer que siempre está hablando de las cosas como tienen que ser, va a ser atacada. Una persona, no importa el género. Si el que está callado, el que está callado no va a tener ninguna persona que esté atacando. Ya la metieron en el saco de honorero también, todos los pelagatos. Pues yo creo que ella va a ser capaz de demostrar lo contrario. Y ya anunció precandidatura también. ¿Te vas a lanzar con ella? No. Claro. No, no sé si me lancé. La política no me está llamando la atención porque está muy sucia, muy, no es como, ojalá fuera como eres, se ha vuelto como el abogado, ¿me entiendes? El abogado creo que está rescatándose nuevamente su profesión. Porque el abogado es como, tú sabes que tienes estigma del que te cobra pero no hace nada. Y la política también es el que ha robado y el que no sé qué. Pero cada vez está peor porque estamos en el peor momento donde está gobernando el crimen organizado. ¿Qué opinas de Daniel Novoa? Yo creo que él está haciendo las cosas bien, sobre todo en lo que se refiere a seguridad. Más adelante tendrá un problema con los derechos humanos, me imagino, porque siempre están ahí, pero él sabrá responder. ¿Tú crees que está ya demasiado harta de Messi y se le está yendo la mano? No, no, no. Yo creo que este país necesitaba una mano dura y está haciendo una gran gestión en lo que era lo más urgente que es la seguridad de este país. Entonces, más adelante se hablará de economía, pero él tiene muy poco tiempo y tenía que solucionar lo urgente, que es la inseguridad del país, de nuestros como ciudadanos, que no salimos de ningún lado. No sé, pero si tú te diste cuenta, el último feriado, las playas se llenaron. O sea, la gente fue con tranquilidad a pasar un fin de semana largo en las playas y eso activa la economía del país y eso es lo que se necesitaba. Entonces, no creo que se le está yendo la mano, pero tú sabes cómo son los derechos humanos. Bueno, le van siempre más al delincuente que al mortal de los... A ti te cabrean esos abogados de Twitter que andan ahí defendiendo a los pillos. Sí, obvio, me molesta. ¿Sabes si Tim Bukele eres tú? A mí me parece que Bukele ha hecho una gran labor y se nota en lo que el resultado de las últimas elecciones y yo creo que con... Con lo que está un poco, pero se necesita mano dura en una situación como esa. Eso decíamos antes y llegó Correa. Necesitamos mano dura, este país necesita mano dura. Toma tu mano dura. Luego llega la mano dura y estamos, no, mano dura, dictador, todos a las chiles. Pero es que la mano dura con la delincuencia tiene que ser mano dura y tiene que ser fuerte. Y yo creo que en este momento está con el 80% de aceptación y él está calificado para la reelección en este momento. Y tú dices... Yo creo que él se reelige. Y tu amiga Cristina Reyes, ¿qué tipo de amiga eres si le das campaña al 8? Bueno, estoy haciendo campaña. Ojo, estoy diciendo... Voten por... Cristina es una chévere, pero voten por Daniel. No, no, no. Estoy diciendo lo que se está haciendo en este momento. Cristina, lastimosamente, no tiene esa posibilidad de decidir en este momento qué hacer por este país. El gobernante es Daniel Novoa y él está haciendo algo para hacernos sentir en un país más seguro. Al menos la sensación de seguridad es un poco mejor. ¿Tú quieres Daniel reelecto? O sea, lo que te dije es que ahora tiene un 80% de aceptación lo que le asegura una reelección en este momento. No sé qué es lo que va a pasar. Todavía tenemos unos meses de por medio, así que hay que seguir atentos a lo que sucede. Oye, ¿y en la asamblea el acuerdo de Daniel con los sociocristianos y los correyistas? No sé cómo se maneja. Yo no soy una mujer política que está enterada al 100%. ¿Pero no te cabrea de que haga acuerdos? Me parece que es... No sé cómo se manejen. En FM Mundo están todos cabreados con que haga acuerdos. Mira, lo que pasa es que yo siempre cuando doy mi opinión política en FM Mundo, siempre digo que es mi opinión personal y que no involucro al medio, porque sabes que el medio tiene que ser imparcial. Y dar micrófono a todos para que todos puedan poner su versión. Entonces, yo soy, como tú lo dijiste, tengo un programa en donde hablamos de muchos temas, de leyes, finanzas, de crecimiento personal, de sexología, de psicología, y de moda, de cosas dentro de las menos importantes, las más importantes. Porque, mira, ahora estoy luciendo un diseño ecuatoriano de Florencia Dávalos, a quien le mando un abrazo grande. Y creo que son cosas que nosotros hemos venido haciendo durante ocho años que tengo el programa. Yo sé que tu programa tiene nueve años al aire. Imagínate, yo tengo el mundo de cabeza ocho años ya al aire. Y no hay día en el que yo no llegue a hablar de las cosas que me molestan. La injusticia en la época de pandemia. O sea, durísimo. Nosotros trabajábamos en cabina en época de pandemia. Después se vio todo, cómo se jugaba con las vidas de la gente, cómo se sacaban en fundas de basura, cómo se negociaban las vacunas. O sea, todo eso me asqueó muchísimo. Entonces, yo no podía hacer un programa abriendo y, ¡ay, qué lindo! Yo salía... ¿Y en las radios fueron beneficiarios de las vacunas VIP? No, yo no. No, no, no. Digo en las radios. Hay los papitos de un par de radiodifusores prominentes y que hablan de ética todos los días en este país. Imagínate, pero en nuestro caso... Pero a ti te cabrea todo lo que es corregismo. Yo ya estoy cansado de esa huevada. No, no, no. A mí me molestan las injusticias de donde sea. A mí lo que me molesta es esa discusión ya tan primaria que tenemos, que es blancos o negros. O sea, correísta no, anticorreísmo extremo. O sea, ya creo que estamos en otro momento de la vida. Lo que pasa es que yo creo que el correísmo se está acabando. En buena hora, déjenlo morir. Pero dejemos de hablar de él. Ajá. O sea, dejemos de hablar de él. Tenemos nuevos políticos, nuevos aires, nuevas cosas que están pasando. Así que... Exacto. Pero hay algunos que no podemos estar en contra a favor. Hay unos que ya, o sea, toda su vida gira alrededor de calentamiento global, culpa de Correa. Todo. O sea, ya déjenlo al viejo loco allá y que se muera en sus propias amarguras. Lo que pasa es que le seguimos dando el espacio y mientras le demos este espacio como medio de comunicación, el feliz, porque ese es su único momento de gloria que va a tener hoy por hoy. Que lo mantiene vivo. Que lo mantengas vivo. Los medios son responsables de mantener vivo a Rafael Correa. Oye, ¿y Milei? ¿Te gusta? Creo que es controversial, porque hay algunas de las cosas en las que no estoy de acuerdo. ¿Cómo qué? Como hablar del aborto, por ejemplo, y él está completamente en contra del aborto en cualquier condición. Asesinato agravado por el vínculo, dice él. Entonces, pero también creo que después de tantos años de kirchnerismo, creo que valía la pena que entre un Milei a poner las cosas en orden, que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y creo que va a tener, bueno, la gente en Argentina sigue teniendo este nivel de popularidad, pero hay mucha gente que también está en contra, ¿no? Sí, le está creciendo ya a los Contreras. Y muy grande también, porque está tomando decisiones muy fuertes. Entonces, pero necesitaba la Argentina algo así. Un shock. O sea, hay que dejarlo, sí, un shock. Qué pena que tengan que venir una persona de estos pensamientos tan extremos para poder parar a esta gente que se está apoderando de nuestros gobiernos latinoamericanos, de nuestros países. Vamos a ver cómo termina eso. Pues yo no creo que sea como Macri, ¿no? Yo creo que él va a terminar mejor. Yo creo que no va a terminar. ¿Tú crees que no va a terminar? Sí. O sea, ojalá que dejen terminar el periodo. O sea, te parece que va a ser muy complejo y en los sindicatos y los huelguestas argentinos son cosas serias. Vamos a ver qué pasa. Suerte para ellos, Carol. Agradecerte muchísimo por acompañarte. Agradecer a Motorex también por el respaldo a este espacio. Y síganme en redes sociales. Voten por Carol en las próximas elecciones en las que la veremos de binomio de no sabemos. O cabezando la lista de la Asamblea de no sabemos. Pero en todo caso, no voten por Junta. Escúchenme, eso. Escúchenme, muchas gracias. Qué buena esta reconciliación. Sí, yo nunca estaba cabreado. Él me bloqueó. Yo no te deje de seguir, que es un momento de descanso, nada más. Fueron cuatro años de descanso. Nos vemos la próxima. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la Ley de Empleo Joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El Gobierno Nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello, en Guayas, 16.033 empleos, Pichincha, 15.582, Azuay, 3.635 y Manaví, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro. Tu salud Y tus antojos Tenemos todo Solo faltas tú Esto es Katuk Descárgala hoy para iOS y Android ¡Gracias! ¡Gracias!